Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada, pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hablo lo que siento Cuere el atrevimiento, aunque me vaya a cachetear Póngame atención, si a usted le gusta el sexo Te invito a la aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traga su cuerpo De viernes a domingo, yo la quiero utilizar Hold up Now Sinceramente, voy a ser sincero Muchas mujeres, they got offended They came up to me like, Romeo Romeo, come here ¿Qué pasó? I don't talk like that Romeo Esa canción nueva que tú sacaste Dedique la rapadera, la vaina, ¿qué es eso? Ladies, let me explain to you something Y los niños, por favor Tápense los oídos I'm a grown-up, we're a bunch of adults, right? Yo Ah, mira que lindo Mira 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 Yo sé Yo promuevo el sexo seguro Siempre Y esa canción no la hice para ofender a nadie Primero Yo invito a la chica a cenar Después Yo Adiós Yo Yo Te Te Pero para probar que yo sé que a las mujeres toditas les gustan las canciones de sexo I did it again